FUISTE TÚ Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú El amor que soñé para ti lo guardé A pesar de que fue un soñar nada más Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú Al que amé, cual jamás nadie más podría querer Y adorar, como yo, que te di mi gran amor Fuiste tú, siempre tú, fuiste mi y yo Y después, ya sin ti, comprendí Lo fugaz de mi que soñar Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú Fuiste tú, siempre tú, siempre tú Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú Fuiste tú, fuiste tú Fuiste tú, nunca otro sino tú Fuiste tú, siempre tú